Bueno, estamos finalmente en el primer episodio de Nada Está Escrito, el podcast que busca contar historias de personas que están alzando la barra de lo convencional en Latinoamérica. Y para este primer capítulo tenemos a una invitada muy especial, la señora Jimena Jiménez. Ella es muralista, artista de lettering, le encanta el street art, colega, una persona que admiro un montón desde hace ya varios años, que vengo siguiendo su trabajo. Así que, Jiménez, gracias por estar acá, gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a Nada Está Escrito. Gracias, Lucho. Qué brutal estar aquí. Gracias por invitarme. Qué chima, qué chima. Jiménez, tú vienes de Cali, de Cali, Colombia. ¿Cómo fue eso? Háblanos un poquito de tus inicios. ¿Cómo fue empezar como un artista especialista en el lettering? Estar en Cali, Colombia, nacer allá y decir, parza, a mí me gusta hacer letras. Algo muy específico, ¿no? Algo muy de nicho. No mucha gente lo venía haciendo detrás de ti y menos en estas regiones del país. Cuéntame cómo fueron esos inicios. Sí, pues realmente mi historia va por otro lado, yo creo, porque yo me fui un poco... Yo estudié diseño gráfico en Cali y la verdad es que no me encontré ahí. O sea, como que el diseño gráfico en Cali en ese momento era muy digital, muy enfocado a la publicidad. Y yo intenté trabajar en una agencia de publicidad y me echaron. Porque yo siempre he tenido como... Siento que esa mentalidad un poco libre, ¿sí? Y yo en ese momento lo que hacía era entrenar. Yo entrenaba un deporte que se llamaba Ultimate Frisbee. Y era así súper, fui al Mundial, re profesional, re ñoña, era mi vida. Y me jodí la rodilla. Ok. Doble cirugía, baila y la verdad fue como... Yo me di cuenta que yo estaba en Cali y era atada por eso. O sea, que eran mis dos sueños, era el Ultimate y yo tenía una banda. Ok, verdad. Y las dos cosas el mismo año, o sea, para mí... Yo digo que eso ha sido mi peor tusa, ¿no? Frisbee y la banda el mismo año, chao. El mismo año, sí. La rodilla y la banda se separó y yo trataba mucho de juntar a las chicas y era como pues al fin y al cabo si son cuatro no puedes hacer nada. ¿De qué era la banda? ¿De qué era la banda? Tocábamos como un punk, medio... Le decíamos como rock infantil. Rock infantil. Y eran solo chicas, ¿cierto? Éramos solo chicas. Tocando punk en Cali. Sí. Madre, me encanta. La verdad se vendía el resto porque éramos como las chicas así medio punkis. Varas. Medio queer, medio... Sí. Sí, exacto. Y nada, pues eso se acabó y me di cuenta que a mí el diseño como que no... ¿Viste? Como que te das cuenta que no es parte de tu prioridad. Ok. Y de una, lo que quería era irme. Yo de hecho intenté muchas veces venir a vivir a Bogotá. Ajá. Literal, llegué con hojas de vida para meserear todo y no, no, no conseguía camello. Bueno, entonces ahí fue como que justo me encontré con quien era mi pareja en ese momento y las dos era como, vámonos de acá, o sea, ¿qué estamos haciendo en Cali? Porque realmente, tristemente, era muy difícil en ese momento. Ella quería estudiar y fue como, bueno, vámonos a Argentina, porque la universidad en Argentina es gratuita, la universidad pública, y nos fuimos para Buenos Aires y yo me fui allá, fue estudiar producción de música electrónica. O sea, lo que te digo es que mi vida era otra, ¿sí me entiendes? O sea, mi rumbo, mi visión, todo era otra. Era como la música en ese momento primaba más para mí. Ok. Y el diseño era como súper secundario y siento que eso sucedía porque yo no había encontrado en qué era lo que quería, cómo meterme ahí. Canalizar tu energía en algo. Sí, exacto. Y me parecía como la parte publicitaria no me interesaba, sentía que era un poquito lavar las cabezas de personas. Ok. De forma un poco dudosa, sí. Ya, 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 ya. Y estando allá, yo siento que ahí es donde uno, donde yo me pongo muy hippie y digo que es como que la vida al fin y al cabo lo guía a uno. Ajá. Porque yo llegué a meseriar, como casi todas las personas que se van del país. Obvio. Y en ese proceso yo hice el curso, un curso de seis meses de producción de música electrónica, una escuela que se llamaba Sónica. ¿En Argentina? En Argentina, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y me encantó Refelistan, pero Marce, con el sueldo de mesera no te vas a comprar una CJ jamás y fue como, bueno, no va a pasar. Y yo tenía un controladorcito chiquito y ya era como, ya había hecho el curso, eso no me bastaba, literal, lo guardé. Y tuve una crisis donde fue como, no voy a poder hacer esto. Y mientras meseriaba, a mí me tocaba hacer el menú del restaurante. Ok. Allá usan mucho como esas pizarras, esos tableros. Tiza. Todavía de tiza, es como muy clásico, lo que allá es como muy porteño, se llama. Y justo estábamos en el mundial. Eso fue 2014, estamos en el mundial donde a Colombia le fue súper bien. Ok. Eso fue hace nada, weón. Sí, eso fue hace nada. O sea, todo eso pasó en un plazo de pocos años. Sí, literal. Ok. Sí, digamos, como que esa crisis del último y todo fue como 2012. Entonces, en el trayecto de dos años ya me fui. Fue como, marica, quedó acá. Ok, sí, obvio. Y nada, ya estando como haciendo esto de los tableros y las pizarras, estábamos en el mundial, entonces había que poner como el menú y abajo como el partido, ¿no? Aparte Argentina también le empezó a ir bien, entonces estábamos así, pues todo el mundo en furor. Y era como Argentina versus Nigeria, entonces yo empezaba a escribir. ¿Tú no tenías ni idea de lettering o ya era como un hobby o ya era algo que hacías como planas desde niña, era como, marica, me gustan las letras o era algo que no habías descubierto aún? Yo siento que tenía algo, pero no era consciente. Ok. Porque yo tuve un primer acercamiento al graffiti en 2008, donde salí como seis meses a la calle, como un poquito más ilegal, pero pues como que no pasó de ahí. Ok. Y siempre tuve una mamá arquitecta. Ya. Entonces era como, ella escribía así en letra cursiva perfecta, toda súper muy, sí, muy arquitecta. ¿Te hablaba de eso? ¿Te hablaba de la importancia de las letras? Sí, sí, me contaba mucho como un fanatismo que tenía por la caligrafía, pero la verdad yo siento que nunca había interiorizado eso, ni siento que tenía un interés. Ok. Como por la letra bien hecha, de hecho mi letra es fea. Ok. O sea, es como que la gente me dice como, no, es que yo quiero aprender caligrafía, pero tengo letra fea, es como marica, no, es otra parte del cerebro. Es otra parte del cerebro, exacto. Sí, total. Listo, entonces te pusieron a hacer esa pizarra con tiza en el menú del restaurante en Buenos Aires y ahí hubo como un punto de inflexión, ahí conectaron dos neuronas en tu cabeza y fue como, fue puta, lettering, ¿o cómo fue eso? Fue como, marica, esto me gusta más de lo normal, porque primero, no me están pagando más por hacer esto, dos tableros, bien o mal, o sea, yo les paré chingas y yo hago full letra hermosa o lo que quieren es que diga algo, exacto. Y yo me esmeraba mucho, o sea, era como que quería hacer la banderita re linda, el nombre argentina con dos colores distintos y ahí yo siento que salió un poquito mi diseñadora porque ese restaurante le iba un poco mal y yo siento que era un tema como, también, como de estrategia, o sea, estaba en una esquina, una casa que no tenía letrero en el barrio San Telmo, que es como súper turístico y la gente se asomaba y era como, ¿esto qué es? Y yo como, marica, es un restaurante, pero entonces la gente no entraba. Entonces yo dije como, no, tengo que hacer algo re llamativo, empecé como a usar jerarquías, entonces, ¿qué es lo que más se vende? No, entonces voy a poner esto más grande. Entonces me empecé como a informar de, supongo que ahí salió, sí, como ese amor por el diseño que yo sí tenía, como que lo saqué otra vez ahí y me acuerdo que le empecé a meter tanto amor que yo llegaba a la casa y buscaba estilos de letra. Ok. Y llegó un momento en que el gerente del restaurante me dijo como, vos tenés madera para esto, deberías estudiar fileteado porteño, hacer un curso de fileteado porteño. Y el fileteado porteño es como ese estilo de letra y de gráfica tradicional argentina, que no es solo letra, sino también como literal, retratan a Gardel y le hacen como unos ornamentos así góticos. ¿Y qué utilizan? ¿Qué herramientas utilizan? Es puro pincel, puro pincel con pintura de esmalte, que me parece súper difícil. Literal, es como el esmalte de uña. Sí. Que si tú pasas una segunda capa ya se pegotea todo. Con eso pintan todo, los kiosquitos, las tiendas de las esquinas, todo. A mí me parece hermoso. Tremendo. Pero es súper tradicional. Entonces como que yo le decía, pues no sé, es como que no, no quiero entrar en algo que me digan, todo tiene que ser así. ¿Sí me entiendes? Y más de una cultura que no necesariamente es la tuya, de la cual no haces parte de esa niña, es difícil de entender. Sí, de alguna forma uno no tiene esa apropiación quizá. Claro. Y nada, simplemente lo que hice fue como que, la verdad, yo sí me le creí mucho el entusiasmo al man de ser re buena para esto. Entonces lo que hice fue entrar a buscar en internet y llegué a la palabra lettering y resulté estando en la ciudad. Yo creo que en ese momento era como la segunda o tercera ciudad del mundo que más tenía caligrafía y lettering. Porque si hay una conexión muy como con Italia en ese punto, o sea, la mayoría de gente en Buenos Aires tiene descendencia italiana o el tío o el no que sea. Y han viajado allá y resultó que había una escuela donde enseñaban cursos de lettering, caligrafía, tipografía. O sea, resultaron estando allá dos chicas que son socias hace años y han dado clases en Ábano, que es una escuela en Italia, de las mejores del mundo, en caligrafía. O sea, como que resulté estando donde era en el momento que era, literal. El tiempo correcto, Marica, qué loco. Yo creo que esa es una de las razones por la cual surgió la idea de ese podcast y es, Marica, nos cuenta que en el proceso creativo, en el proceso de construir la carrera de una persona, pasaron tantas cosas chiquiticas de las cuales uno a veces ni siquiera era consciente para que uno llegara a donde estaba y son vainas que a uno le hacen entender como, weón, hay una mano invisible, hay una fuerza, hay una guía, hay algo que está fuera del control de uno que lo ha ido llevando por ciertos senderos, que eso solo cobra sentido años después. Weón, por ejemplo, yo, hay algo muy loco, pues hoy en día yo me dedico a tener mi marca de ropa, a tener Cloud 10 y vivo apasionadamente por lo que hago y todas las partes del proceso de crear una marca de ropa, desarrollar una colección. Y, weón, yo recuerdo mucho, siendo niño, teniendo alrededor de unos 10, 11, que como unos 11, 12 años, mis papás migraron de Estados Unidos. Yo me crié en Estados Unidos gran parte de mi vida, hice allá mi escuela primaria y cuando tenía como 10 años, mis papás decían irse de Estados Unidos, venimos a Latinoamérica y yo vivo 4 años en Costa Rica, donde mis papás, Marica, con los ahorros que tenían, los pocos ahorros que traían, dijeron vamos a invertir todo en un restaurante. Un restaurante como de comida rápida y vivíamos en una ciudad cerca de la playa, donde suponía que había turismo y no sé qué, eso era año como 2008, 2007, una vuelta así. Y, Marica, ese año hubo una crisis inmobiliaria en Estados Unidos, el turismo se fue a la verga, Costa Rica se fue a la verga con el turismo, mis papás con un restaurante ahí, luchándola todos los días, como que no llegaba un culo de gente, weón. Recuerdo que yo salía del colegio y todos los días me iba a hacer tareas al restaurante de mis papás y me aburría un huevo, o sea, me aburría un montón, no tenía nada que hacer, no había mucha gente, no tenía amigos. Y en el segundo del piso, como de un pequeño centro comercial donde ellos tenían el lugar, el restaurante, había una tienda de surf y skate que se llamaba Arenas, se llama Arenas, es una tienda de Costa Rica. Y, Marica, yo vivía aburridísimo y me terminé haciendo amigos de los chicos que atendían esa tienda, teniendo yo 11, 12 años y época en la que tenía mi primer skate y estaba con la vuelta. Marica, y el desparche era tanto y esos manes eran tan bacanes que mi plan era todos los días subir a la tienda de ellos y mirar que llegaba nuevo de mercancía, como que, Marica, me daban la revista, oiga, vino esa colección de Villabong, vino con esos pósters y ese sticker pack, Marica, pídate esos tenis S, como ponen la etiqueta, mira esa marquilla, yo, sin tener ni puta idea de nada, pero consumía eso. Y empecé a entender como el rol que tenía la ropa dentro de la construcción de una comunidad y la influencia que tenía como dentro de un movimiento que se estaba dando en esa misma ciudad y cómo llegaban los skaters y cómo llegaban los surfos y cómo hablaron y cómo los atendían. Tiempo después, ahora ya, Marica, años adelante en mi vida, ya yo con mi marca y es como, fue ese momento, o sea, fue ese momento donde la semilla se sembró y esos pelados, solo, Marica, sí, sembraron una semilla que vino a germinar años después. Siento que algo similar pudo haber sido lo que pasó con ese man, con tu jefe que te dijo como, Marica, usted tiene madera para esta vaina, qué locura. Y que vino después de eso, como estudiar. Ahí sí, como ya le hizo, me gusta esta huerta, vamos a estudiar lo que vino después. Sí, yo siento que ahí es como ese momento en el que uno tiene ya el interés, que supongo que también te pasó, es como, Marica, esto me encanta, o sea, ya sé que me interesa, pero no tengo las herramientas y es como que uno ya siente la necesidad de empezar a conocer y literalmente yo me empecé a meter a cualquier curso que salía ahí porque todo era con letras. De hecho, me acuerdo que el primero que me metí era de tipografía y en ese momento yo no conocía como los términos y para mí tipografía era como letras. Letras. Y fue como, bueno, un curso de tipografía a ver qué, resultó siendo como crear una fuente tipográfica para después digitalizar en un software. Ya, claro. Fue como, de hecho, medio re duro, o sea, había que hacer primero todo a mano. Ok. Y le ponías un nombre, tenía como que compartir características, cada letra y, bueno, era súper técnico. O sea, la parte de dibujo me encantó y después, me acuerdo que el software, la verdad, yo como que nunca hice esa parte. Ya, ya. Siempre ha sido como muy cómoda para estudiar y como que es lo que me gusta, ¿no? Exacto. Pero entonces ahí entendí el primer paso y era como, bueno, existe la caligrafía, el lettering, la tipografía y fue como, listo, yo no puedo saber qué me gusta si no lo pruebo. Ahora, ya pruebe la tipografía, me gusta la parte del dibujo, pero la del software me aburre, entonces no voy a entrar ahí. Y fue ese proceso. Después me hice otro que era más de caligrafía, me gustó, pero me di cuenta que, porque te digo así, la caligrafía es como el primer trazo, si me entiendes, como muy espontáneo y es con una herramienta. Ajá. Pero ya después el lettering es donde tú empiezas a ajustar, a dibujar. Entonces yo empecé como, hice toda esa exploración y me di cuenta que tengo ese super nerd aquí que es como quiero ajustar infinitas veces esta letra hasta que esté perfecta. ¿Se puede ajustar infinitas veces una letra? ¿Tienes proyectos que ha sido como, y vas puliendo, y vas puliendo, y vas puliendo? Horrible, o sea, yo soy demasiado obse. Creo que ya no tanto. Ok. Estoy en un momento mucho más chill. Hagamos. Sí, como más relajado, pero yo atravesé esa etapa de, que creo que fue lo que hice con los logos, o sea, como finalmente ya cuando yo estudio esto, empiezo a ver cómo vincularlo con el diseño gráfico, y eso fue lo lindo, o sea, terminé volviendo a mi profesión cuando yo ya la había dado como por, o sea, yo no era la que sufría como marica, estudié cinco años y no voy a ejercer, no, yo siento que he tenido una mamá súper hippie también en ese sentido, que es como, hace lo que dé la gana. Si te trama, hágale. Sí, exacto, o sea, ella me apoyaba como con la música, me apoyaba con DJ, así no le gustara la vida nocturna, un montón de cosas, y era como, dale, o sea. Lo que te haga feliz. Era como, sí, literal, entonces, fue como tuve esa, esa, eso a mi favor, digamos, el apoyo de ella, y ya cuando, digamos, me reencontré con el diseño, fue como, qué chimba, o sea, puedo volver a vincularme ahí por medio de esto, exacto. Y también es algo que fluyó, ¿sabes? Porque yo, lo que hice fue que empecé, de hecho, yo acababa de abrir Instagram, yo abrí Instagram muy tarde, porque yo tenía todavía un Nokia de esos chiquitos que no tenían ni mierda, y me compré un smartphone, fue para irme a Buenos Aires, porque era como, voy a tener que comunicarme con mi familia. Y ahí fue que abrí Instagram, o sea, 2014, no sé, creo que mucha gente ya tenía. Y lo que empecé a hacer fue que hacía mis trabajos, como de los cursos, o practicaba, y subía fotos. Sin ninguna intención de nada en ese momento, ¿cómo me voy a volver, muraliza, me voy a volver un artista de no sé qué, nada, solo mostrar lo que estabas haciendo? Sí, total, cero. De hecho, yo lo que pasa es que yo trabajaba en casa, ya ahí como que, de hecho, por esa época dejé de trabajar de mesera, y empecé a trabajar con un chico que conocí, que él mantenía, era como su inmobiliaria, y quería montar una marca de zapatos. Ok. Si imagínate, él mantenía como de todo, y yo era la todera. Yo le hacía como, desde ir a mostrar el apartamento, hasta manejarle las redes de la marca de zapatos. Entonces, yo ya trabajaba desde casa, entonces dejé de tener ese contacto con gente, y sentía de alguna forma que ya, como que ya no estaba haciendo cursos constantemente tampoco, porque siempre era un gasto. Ok. Entonces, me dediqué a practicar en casa, y de alguna forma uno sí empieza a sentir esa necesidad de tener contacto con más gente que está en el medio, ¿sabes? Es como que... ¿Dónde están mis colegas? Exacto, ¿quién más hace esto? O sea, ¿para dónde puedo pegar? No sé, entonces yo siento que en Instagram también encontré como esa comunidad. Ya. Entonces, yo empezaba a subir fotos random con algún hashtag, y por ahí me salió un comentario de alguien como, ¡ay, qué lindo! Y iba a ver esta persona también, hacía letra, y entonces lo seguía. De hecho, es re lindo pensarlo así, ¿sabes? Como cuando era como tan... sin pretensiones. Exacto. Como, quiero conocer a alguien que haga esto. Y realmente siento que empezó muy así, y fui como haciendo colegas, y es muy lindo pensar que todavía de esas personas que fueron como las primeras tres que seguí, hay muchas que están ahí todavía. Ajá. Y le siguen dando, me acuerdo mucho, una chica de México, que de hecho hace poco la conocí, ella era como de las primeras que nos seguimos, y todavía está también dándole a eso, y es como re lindo ver ese, como el progreso de la gente, ¿sabes? Marica, eso para mí personalmente es uno de los premios, como de uno de verdad, atreverse a perseguir un camino fuera de lo convencional o como independiente. Iniciar en algo y ver qué pasa en los años, y sigues tú con los mismos huevones haciendo la misma vaina, como llevando la misma carga, y luego tener una conversación con esa persona y ser como, marica, sí yo, un camino difícil, pero aquí estamos, huevón, y estamos viviendo de eso, y nuestras letras están pagando el arriendo, eso debe ser algo muy bonito. Cuéntame un poquito de, listo, marica, Buenos Aires, ya había un gusto, ya sabías que había algo en las letras, ya sabías que de cierta forma se había como despertado ese animal en tu cabeza, pero huevón, vuelves a tu país, llegas a, vuelves a Colombia, y te das cuenta que de pronto ese tema de las letras, de la caligrafía, no estaba tan desarrollado como estaba en Buenos Aires, y en esa búsqueda de colegas, de compañía, de generar industria, llegas a tu país donde realmente aún, básicamente, no existe, ¿cierto? ¿O qué existía frente al lettering en Colombia en esa época? Sí, yo siento que eso fue bastante drástico el cambio, porque literal venía de un lugar donde había un montón, y yo tenía de hecho allá, muchos de mis profesores, eran grandes referentes, así como muy top. Mundial. Sí, son muy, muy cracks, y, y sí, de hecho yo había formado ya como un grupo, eso fue como cuatro años después, ¿no? O sea, como que me conocí con algunas personas de, como de algunos, de algunos talleres, hicimos, me acuerdo que hicimos como un drink and draw. Ok. Que era como, allá era como una juntada, ¿no? Una juntada de lettering. Y literal fue como un parche como de veinte personas. Letra y trago. Sí, me parecía una chimba ese plan, tomar unas politas, dibujar, y literalmente los últimos siete borrachos que nos quedamos, empezamos a hablar mierda, y decidimos armar un grupo de WhatsApp, eso que es como entre tragos, como, marica, armamos un grupo de WhatsApp y hablamos de... Hablamos de letras, así, reñoños. Literal, no era de letras en ese momento, era como un bullying a alguna chica que le estamos haciendo, yo no me acuerdo, el caso es que, literalmente, esos siete nos volvimos muy, muy amigos. Muy parles. O sea, se formó un grupo, un colectivo que se llama Letter Mafia, que todavía existe, y hace poquito cumplió cuatro años. Nosotras, al final, yo me fui de allá, otra chica que era de Italia también se fue, y se había ido como, pues, saliendo gente, pero el grupo salió, o sea, se mantiene, y fue como mis re panas, así, re amigos, que no era solo ya de letras, sino de la vida. De la vida. Y fue muy brutal como se dio eso, y ese se había vuelto como mi... esa comunidad que yo quería, que yo buscaba desde Instagram en un principio, y era gente muy pro, entonces era muy lindo porque yo les admiraba ese talento, que algunos eran más pro en caligrafía, otros eran más en tipografía, o sea, como, y con un recorrido increíble, entonces para mí fue muy duro también como irme y perder esa comunidad, porque por más que tratamos de mantener contacto por WhatsApp, no es lo mismo, entonces como que ya digamos que no estaba eso, no estaba mi referente, no estaba todo, fue muy chocante, pero yo siento que yo apenas llegué a Colombia, supe que iba a aprender, era otra cosa. Ok. Y literalmente me enfrenté a una ciudad llena de graffiti. Claro. Y llegaste directo a Bogotá, ¿cierto? Llegué directo a Bogotá. Yo vine sin intenciones de quedarme, vine a dar unos talleres, yo siempre lo que hacía era que venía a Colombia. ¿El plan cuál era? ¿A Cali? ¿Volver a casa? No, yo me iba a volver a Buenos Aires. Ok. Yo literalmente tenía etiquete para dentro de 15 días y vine como a pasar Navidad y yo lo que hacía era que hacía cursos, entonces yo iba a hacer, creo que eran 20 días, iba a hacer taller Bogotá, Cali y Medellín y iba a ir a Quito y Guayaquil. Ya. Pasaba Navidad y me devolvía. Ok. Y me fue muy bien, o sea, me fue muy bien y en Buenos Aires la situación económica se estaba muy dura. A mí allá me tocó muy duro, mi situación económica siempre era a ras. Limitada. Literal, yo cuando me pagaban me iba a tomar un café y a comer un postre en un lugarcito. Ese era mi premio. El premio. O sea, literal, era ese punto. Yo muchas veces no tenía para el transporte, era una situación que fue cuatro años así, ¿no? Por si están escuchando y piensan como, marica, sí, qué lindo vivir de esto. Es como, parce, va a ser re duro, pero el que lo logra es el que persiste. El que persiste. Es así, literal, no porque sea fácil. Y te quería hacer una pregunta. Ahorita mencionabas ese grupo de siete personas con las que empezó todo ese cuento, de ahí empezó a desarrollarse como esa comunidad que te ha venido acompañando a lo largo de tu carrera. ¿Te atreverías a decir que esas personas tuvieron como el rol de mentores en tu vida? ¿O dónde tuviste mentoría? ¿Sentiste que hubo personas que tuvieron como un rol determinante que fue como, marica, dime, eso se hace así, tal vez no es así, así se gana plata haciendo esto, como, ¿tuviste ese tipo de acompañamiento en algún punto por medio de un amigo? Yo siento que con ellos pasó mucho eso. Ok. Sí. No sé si los veía tanto como mentores, sino que éramos como, estábamos todos como en el mismo nivel. Y literalmente hacíamos el proceso de investigar en colectivo, era como, ¿cómo se hace esto? Es poderosísimo. Entonces, es muy lindo también. Quizás sí tuve como algunos mentores, que fueron mis profesores, y en algún momento cuando, algo muy lindo que me pasó fue que uno de ellos se me acercó, o sea, yo sabía quién era, nunca había tomado un curso con él, nada, es un man muy capo en tipografía como tal, él tiene una fundidora de tipos, se llama así, que es como una empresa que vende las licencias tipográficas, y él contacta diferentes artistas o diseñadores a nivel mundial, para que desarrollen esa tipografía, él la programa, él hace toda esa parte y la vende. Ya distribuye. Exacto, y uno gana por regalías ahí con ellos, entonces, a mí, él me escribió, y para mí eso fue como, primero un boost de confianza muy, muy increíble, y tuve ese acompañamiento con él, él se llama Ale Paul, y para mí fue como, como constantemente estar aprendiendo con él durante, yo me demoré mucho haciendo esa tipografía, creo que fueron como tres años, de aprender y a punta de error y todo, y yo siento que él un poco fue también un mentor en ese aspecto, más en la parte como más nerd y más de creérmela, ¿no? Ok. Entonces, sí siento que de ahí saqué mucho, pero como tal, este grupo Leter Mafia para mí fue como, crezcamos juntos, así. ¿Crezcamos? Sí. Tranqui. Casi me llevo el micrófono. Listo, entonces, estábamos, llegamos a Bogotá, porque sí me interesa un poco saber eso, en qué estado está Bogotá, para los que no saben o nos están escuchando afuera, Bogotá es una de las ciudades del mundo, me atrevería a decir que más se respira y se vive el graffiti como cultura, sí, se vive de una forma muy agresiva, es una competencia constante, es un lenguaje que está en la calle, en absolutamente todas las esquinas de todos los barrios de la ciudad, el graffiti le importa un culo y no respeta nada, está en todas partes y es una de las cosas que, a mí personalmente, que también tengo mucho amor y mucho respeto hacia esta cultura, hacia esa disciplina, es una de las cosas que más me encantan de Bogotá, ver que esa vaina no para. Y no es hasta que vives acá y recorres la ciudad y estás pendiente de las paredes y conoces a los cruz y a los artistas, que te dices como, marica, cómo es posible que todo eso está pasando, casi que invisible para la mayoría de las personas, cómo fue la llegada del graffiti a tu vida, qué impacto tuvo y cuéntame un poco cómo fueron esos primeros pasos de tu entender de, ok, marica, letras, lettering, caligrafía, mural, aerosol, graffiti y toda esa mierda se colisiona en tu cabeza, ¿cómo fue eso? Sí, yo siento que yo, obviamente, llegué con las expectativas de poder seguir en el mismo rubro, o sea, como que nunca llegué con esa intención, me junté un poco con un parche muy tipográfico, siento que en Bogotá sí hay mucha tipografía y mucho talento, más en el área tipográfica como tal que en el lettering, ¿no? Entonces, ahí están los bastardas, está Sumo Type, que son los que han creado como, marica, el logo de Oma, el logo de Juan Valdés, los que han diseñado todos esos logos siempre son los mismos, son muy pros, son gente que viaja, gente que da conferencias, que la gente quizá no conoce mucho. ¿Y cómo funciona eso? ¿Son como agencias, son colectivos, son parches? Pues digamos, Sumo Type es un solo man, los de Bastarda son dos, uno de ellos estudia en la Haya, en Holanda, o sea, son muy cracks, sino que ellos son más estudio, entonces muestran en su trabajo, no es como uno que muestra la cara todo el tiempo. Claro, 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 claro. Entonces, pero son muy pro, hay mucho talento acá, pero sí en el lettering no, entonces yo empecé a sentir como esa ausencia, pero también digo que he sido muy afortunada porque yo llegué acá directamente junto a dos chicas muy pro, que son Ledania y Amps. Ya. Entonces, Ledania, muralista, pues como que ha estado mucho en la calle, pero está más como en la parte de ilustración. Claro. Y Amby, pues sí era, es toda la calle del mundo y yo me acuerdo que yo tenía muchas charlas con Amby, como yo llegaba y yo decía, pero qué sé. Amby es APC, ¿no? Amby es BSK. Es BSK, perdón, perdón, perdón. Sí. Y nada, y fue muy brutal porque yo llegué con esa mentalidad súper académica a empezar a leer los grafitis y yo era como, ¿qué mierda dice ahí? ¿Qué mierda dice ahí? Literal. Igual sale así que no se entiende nada. Sí, o una bomba donde para mí era inconcebible que mezclaran una mayúscula con una minúscula. Ok. Entonces a mí me tocó literal, yo llegué acá siendo como esa viejita que no concibe que las cosas sean diferentes, ¿sí me entendés? O sea, la Rodolfo. Sí, sí, toda la Rodolfo. No, no podías con eso. No, o sea, me daba muy duro y fue como, bueno, ir soltando y decir como, esto es a lo que me enfrento ahora, esto es lo que va a ser mi vida ahora y quiero entenderlo en vez de simplemente decir como, marica, horrible, ¿sí me entendés? Sino como que brutal igual empezar a ampliar como esa mentalidad mía. Y yo me acuerdo que yo le decía a Anbi como, explícame esa bomba. Y nos sentábamos y ella me decía, mira, eso es una minúscula, vos ves aquí la estructura, no sé qué, y al lado es una B mayúscula. Y yo, uf, putas, mayúscula con minúscula, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, están haciendo un montón de cosas que yo no haría, pero empecé a decir como, qué brutal, porque entonces yo lo que siento es que soy un mix de esa academia que tuve en Buenos Aires y el grafite acá. La calle Bogotana. Literal, y al final es como, como lo que me hace a mí ahora. Y sí, y de alguna forma agradezco esto porque entonces si no me hubiera quedado como muy académica, porque al final, ¿cuándo te enseñan? No sé, yo hice el curso de caligrafía inglesa con pluma flexible, o sea, pon atención a cómo se llama esa vuelta. Y es supremamente así tiene que ser. Claro. O sea, se trata de hacer la A perfecta. No te puede salir de la estructura de la A. Es todo como tiene que ser. Y llego acá donde el grafite es como a mí se me dé la gana. Exacto. Ponle tu estilo. Vale más tu sello, tu identidad. Exacto. Es como hacer algo propio, el que menos repita mejor. Entonces, es como juntar esas dos cosas y yo ahorita soy un poco como de construir esa esa prolijidad de la A perfecta y la junto con el haz algo propio. Claro. Pero sigo, sigo teniendo mucho ese haz algo propio, pero mantén bien el espaciado. Claro, exacto, exacto. Entonces, yo siento que por eso si tú ves ahora mis muros, es como yo no hago wildstyle y me cuesta mucho ya como de construir tanto, pero sí, por eso al principio te decía como yo era supremamente toque con hacer la A perfecta y ahora es como para mí poder hacer un mural en aerosol que no quede perfecto. Exacto. Porque es muy difícil, ¿sabes? Y es como ahora siento que lo disfruto más. Claro. Porque antes era como mucha ansiedad de que quedara extremadamente bien y ahora es como que chimba el parche de ir a pintar. Obvio, obvio, se convierte en otra cosa el amor. Exacto. Total, yo quería agregar algo acá y es, marica, yo conozco tu trabajo, obviamente estando como envuelto dentro de la misma escena acá en Bogotá por los chicos de diantres, venía pendiente de lo que estabas haciendo y pero estaba pendiente de tu trabajo, pero realmente vine a decir que gonorrea Jimena y como desarrollar ese respeto hacia tu trabajo porque empecé a lidiar con diferentes diseñadores, incluso en diferentes partes del mundo por medio de cloud. Como marica, quiero hacer ese gráfico para esa camiseta, quiero desarrollar esa pañoleta, y busquémosle una letra. ¿Cómo lanzo esta campaña? ¿Cómo se compone y se diagrama bien una pieza? Y con Simóncho, con nuestro diseñador. Teníamos, marica, noches así, trasnochando, donde solo hablábamos y hablábamos de cómo vamos a diagramar esta prenda, cómo vamos a lanzar esta colección. Y el problema, o no el problema, pero el principal obstáculo en todos los gráficos era cómo combino la letra con el gráfico. Cómo le doy esa fuerza, cómo le doy esa identidad. Y marica, meter letras siempre era un complique. Y Simón me empezó a explicar la importancia del peso de una letra a otra y por qué una albética era importante y por las terminaciones y por qué una T era así. Y bueno, empecé a descubrir cómo todo ese mundo, el cual hasta el día de hoy siento que no tengo absolutamente nada y ninguna idea, pero me di cuenta de la importancia de componer bien una punta palabra y es algo que la mayoría de la gente no es consciente de lo difícil que es, de verdad, conjugar y darle la importancia al peso de una letra, a cómo combinar diferentes tipografías. Entonces, como marca, bueno, empecé a descubrir, marica, esto no es fácil. O sea, como que hay gente que es especialista en usar letras, en crear letras y ahí llego a ti, marica, Jimena definitivamente es una de las más tesas en este país haciendo esto y me parece un poco, porque sé que lo hemos hablado en otros espacios y es, me parece un poco complicado cómo muchas de las marcas y de las corporaciones aún no entienden la importancia de esos artistas como tan específicos que hacen una cosa muy bien y piensan que todos cobran por igual y todos trabajan por igual. Cómo ha sido esa experiencia para ti, de cierta forma, comercializando tu trabajo, ¿cierto? Explicándole a una industria, a una serie de marcas en la ciudad como, marica, oiga, yo hago esto y nadie más lo hace así y mi trabajo es importante por esta razón. Cómo fue esa aventura para ti donde ya es como, ok, marica, puedo hacer algo bien, ahora es hora de vivir de eso. Sí, uf, eso es un proceso, yo siento que literalmente todavía estoy ahí, porque esa sí es la diferencia entre estar en un país que, entre estar en un país donde hay muchísimo, entonces, digamos, en Argentina hay una educación muy grande frente a la tipografía, el lettering, la caligrafía, también es un país donde el diseño es muy pro, hay mucho conocimiento, pero también hay muchísima oferta, entonces es otro tipo de competencia y yo de allá me fui siendo más bebé en el tema, ¿sí me entiendes? Entonces igual tenía que competir un montón, pero sí estaban las marcas y las empresas que le daban ese valor, simplemente siempre había una opción más barata que igual era también buena. Ahora llegar acá es como, siento que llego teniendo como otro nivel frente quizá gente que está más empezando porque es algo más nuevo, pero no está esa educación de la importancia de la letra, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa mucho? Que entre los mismos ilustradores, que era lo que hablamos alguna vez, del mismo rubro, es muy común que un ilustrador diga como, no, pues yo hago la letra, eso es fácil, ¿sí me entiendes? Y pasa un montón y yo lo veo y yo lo noto. Baila. Cuando el ilustrador decidió que iba a hacer la letra en vez de decir contratar a alguien que hace lettering y es como que tenaz porque yo siento que yo le doy muchísimo valor a la ilustración y literalmente yo siempre subcontrato. O si es un muro con ilustraciones. Sí, o sea, cada vez que haces un proyecto con ilustración no lo haces, buscas a alguien especialista en ilustración y componen la pieza. Totalmente, yo siento que tengo mucho respeto hacia la ilustración y hacia otros oficios, es como, quizá por eso mismo, porque mi especialidad es tan específica. Claro. Entonces, siento que falta mucho conocimiento y que literalmente he tenido que abrirme ese espacio, no solamente siendo muy buena en algo, sino que también he tenido que ceder un montón y es decir como, bueno, este tema de, no sé, me quieren a mí para hacer este mural, pero quieren que también promocione el producto de no sé qué, ¿si me entiendes? Exacto. Entonces, es como, yo he sido muy romántica con la letra y es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que promocionarles este producto para pintar el mural? Y he tenido también que relajarme un poco con eso y es decir, bueno, mi responsabilidad ahorita es educar mucho a este país o a la comunidad o a mucha gente para que le den el valor a la letra bien hecha, pues voy a tener que entrar ahí y como entro ahí, pues cediendo con esto y quizá diciendo, bueno, puedo promocionar este producto. Ahora, era lo que hablábamos la otra vez, es que producto voy a promocionar, si estoy de acuerdo con esto, si me siento bien, si va con mis valores, o sea, tampoco como que vamos a vender nuestra alma, pero también sí siento que toca a veces ceder un poco, saber en qué medio uno está y que para entrar ahí, pues le toca a uno literalmente. Claro, ceder en algunas cosas, creo que hablábamos ese día de hasta dónde estoy dispuesto yo a sacrificar y cuáles son mis códigos morales que definitivamente no pueden entrar en un contrato y creo que eso también viene muchísimo, esa influencia viene de la cultura del graffiti, no, de entender, marica, no es rayar una pared y ya, hay ciertos códigos, hay ciertos parches, hay cierta forma en cómo se hacen las cosas y se vuelve un mierdero en la cabeza de uno cuando se cruzan esos ideales y esos gustos con la intención de monetizar un proyecto, ¿no? Entonces, y recuerdo que yo te decía ese día, como marica, para mí es más como tú me necesitas a mí, yo no te necesito a ti. Total. Yo ya he comido mierda por mi proyecto, yo ya estuve en Argentina cuatro años meseriando, dándome esto de premio y comiendo eso para saber que yo puedo vivir con poco y dedicarme a mi arte, igual ser feliz y tener un crecimiento orgánico sin necesidad de que llegue X o Y marca, patrocinarme, darme un empujón, apagarme un muro, pero por supuesto también necesitamos el dinero para reinvertir en nuestro proyecto y para poder crecer, entonces se vuelve un tema de, listo marica, si me quieres a mí, quiéreme respetando lo que hago, entendiendo el valor por lo que hago y al menos permíteme a mí de cierta forma la libertad de poder proponer hacia mi campaña, porque yo como creativo, yo como artista, yo como emprendedor, ya llevo rato camellándole a eso, tal vez tengo una mejor forma de contar esa historia o de procesar tu brief, entonces para mí personalmente sí se ha vuelto un tema de hablar con la marca, ¿no? de tú qué quieres comunicar, cuáles son tus ideales, cuál es el brief que tienes, yo te puedo ayudar a montar la campaña, por supuesto, marica, yo soy mercadólogo, yo estudié eso, yo estudié marketing, estudié cómo crear campañas y tal vez en algunos casos a mí se me ha facilitado más como esa relación con las marcas, pero siento que de ninguna forma es bueno como para la industria o para el gremio, uno simplemente marica soltarlo y hacer lo que uno le pide, ¿cierto? que es como dale, pinta este muro, pero primero coge este yogurt, coge esta gaseosa y sonríela a la cámara y de un catchphrase así con cierto tono y ahí sí luego pinta tu muro, es como marica, no, o sea, espera, ¿cómo van a ser las cosas acá? ¿has rechazado trabajo en algún punto por ese tipo de situaciones? ¿Te has visto en la obligación? ¿Cómo decir marica? No, no lo hago, eso no es Jimena. El problema mío es que he rechazado todo. ¿Has rechazado todo? Hasta que dije como marica, tengo que empezar a ser más flexible porque ese romanticismo siento que tan extremo, pues al final lo sabotea uno un montón en ese crecimiento, entonces yo siempre hago mucho una analogía, como que alguna vez cuando, antes de pandemia, como que llegué a dar una charla donde yo la iniciaba hablando literalmente de una letra y ponía una N y decía como en el letter y en la tipografía, y eso es súper importante, es tan importante lo que se ve como el espacio que no se ve. Ok. Entonces, el espacio positivo es el trazo, la N que tú ves, y el espacio negativo es el espacio que hay entre la N, entre esa montañita y entre la N y la siguiente letra. Ese espacio negativo es igual de importante que el otro para que las letras funcionen entre ellos y para que haya un balance, ¿sí me entiendes? Una armonía entre la palabra. Y yo siempre digo como que al final la misma letra nos está diciendo cómo funciona todo y todo se trata de balancear las cosas. O sea, no se trata de que yo voy a decir que no a todas las marcas. Sí. Ni que voy a decir que sí y solo voy a pensar en dinero. Claro. Sino encontrar un punto en donde yo me sienta bien, yo quiero llegar de a pocos, literalmente a la frase, voy lento porque voy lejos. Entonces, para mí es así, o sea, de nada sirve desesperarse y apuntar a tener un montón de lucas, tener un montón de fama, éxito, lo que sea que para mucha gente es lo importante si te vas a sentir como la mierda. Total. Y para mí es como en el momento en que yo acepto algo con lo que no me siento bien porque es que también me ha pasado, he aceptado proyectos que luego digo como ¿por qué? Me embarré. Sí, ¿por qué? Esto no me hace bien, no me hace sentir bien, no lo disfruto, solo lo hice por plata, no lo vale. No lo vale. Y al final esa satisfacción propia de uno estar a gusto con lo que está haciendo es ese motor. O sea, la satisfacción de vos estar a gusto con vos y mentalmente feliz es lo que te impulsa a seguir. Y eso no tiene precio, eso es innegociable. Literal, literal. Literal. Jime, ya para cerrar, ya estamos llegando a nuestro final. Márica, estamos ambos de acuerdo en que en los últimos años sí ha habido un crecimiento para la industria de las artes gráficas, para el lettering, para el muralismo, se ha visto ese crecimiento para el streetwear, para la moda, al menos en ciudades principales de Colombia y esto viene acompañado por supuesto de las marcas dispuestas a invertir en los artistas. Vemos ese montón de compañías que de alguna forma u otra quieren verse cool, quieren verse urbano, quieren verse play. Entonces están buscando ese tipo de personajes allá afuera, digamos más pelados, están estudiando diseño, están estudiando lettering, se están especializando. Estamos viviendo, por decirlo así, el crecimiento de una industria, de la industria gráfica y del print en general acá en Colombia. Eso es algo muy bonito. Entonces cerremos con, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a cualquier persona que te sigue a ti, que está empezando a estudiar eso y no tiene ni idea cuál va a ser su siguiente paso o de cómo crear una carrera? ¿Qué mensaje darías, marica, en este espacio? Pues es que yo siento que uno no tiene por qué tener idea, ¿sabes? Uno no puede empezar algo teniendo la meta ya puesta, sino como ir haciéndolo y literalmente la vida misma te va llevando un poco. Si tenés que ser muy persistente y es como, parce, van a haber muchos obstáculos y literalmente para mí, yo soy muy soñadora en eso y es como, sea lo que sea que vos hagas, si lo haces constante y con mucha disciplina lo vas a lograr. Suena muy clichésudo, pero es verdad. Persistencia. El que no la logre es el que abandonó y ya está. Y lo que me preguntan mucho es cómo conseguir trabajo, cómo lograr, es como mostrar. Si no mostras lo que haces, cómo la gente va a saber. Y vos estudiaste marketing y todo eso, es como nosotros tenemos la obligación de aprender de esto. Total. Es muy fastidioso para el diseñador tener que saber de marketing, pero tenés que saber venderte. Ese es mi rol, marica. Yo intento asumir ese rol con mis amigos dentro de mi círculo de marica. Todos me llegan como, bueno, tengo ni puta idea de cómo me vendo, cómo consigo trabajo. Y es como, listo, nos sentamos, miramos el modelo de negocio, las diferentes opciones de monetización, hablamos de esos temas, de hasta dónde puedo sacrificar y qué no. Y me encanta poder tener como ese tipo de acompañamiento, weón. Jime, de verdad, parce, muchas gracias por persistir, por ser una de esas personas que simplemente es abanderada del lettering y como esta cultura gráfica en Colombia, porque fuera de eso, lo mismo le decía a Ledana y también a mí en su momento, como marica, ustedes representan una generación de mujeres que se están atreviendo a tener una voz dentro de este gremio y eso no es fácil, marica, después de años de estar simplemente reprimidas por mil y un razones, llegar a una industria liderada principalmente por hombres o por códigos entre comillas masculinos y llegar, no, weón, las vainas se hacen así, se hacen con limpieza y se hacen ese estilo. Eso a mí me ha inspirado, ha inspirado a mi equipo de trabajo, a todo lo que yo he hecho y pues, marica, nada, ya cerrando esto, tú y yo tenemos pendiente trabajar en una piecita, sacar algo de merch, trabajar en algo y, weón, espero que esto se pueda hacer dentro de poco. Jime, muchas gracias, no sé si quieres agregar algo antes de cerrar. No, nada, qué chimba, gracias a vos por la invitación y qué lindo siempre que la gente no se quede solo en lo suyo, sino cuando tienen ese interés en aprender de otros y yo siento que eso también te va a ayudar mucho a seguir creciendo porque tenés ese interés por los demás, por los procesos de los demás. Muchas gracias, Jime. Cuéntanos cómo te pueden encontrar en redes sociales, cómo se pueden enterar de tu trabajo, dónde pueden ver tu portafolio. Bueno, pues yo estoy ahí en Instagram como Jiménez Lettering, todo, con J y Z, ahora también TikTok, aunque estoy ahí como chapuceando en las aguas. No, más bien, más bien, más bien. Y nada, por ahí me encuentran en todo, así Jiménez Lettering. Jiménez Lettering, señores, muchas gracias por escuchar el primer capítulo del podcast con nada más y nada menos que Jiménez Lettering, así que nada, gracias Jime. Gracias Lucho. Chao. Chao. Chao.